Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correrme es mi destino para burlar la ley Malvido en el corazón de la grande Babilonia Babilón siempre me ha recordado a Bahuino, tío Babilón es como el país de los Bahuinos, tío El condado Bahuino de los Simpsons Muy bien Tío, bienvenidos al condado Bahuino ¡Hula! Para Twitch Claro Y ya sabéis que tenemos un canal de Twitch Donde el último stream que hicimos Llegamos a los 1.006 espectadores, récord de canal Y queríamos felicitar a los 6 espectadores de más A nosotros, un relleno A los otros que den por culo No, de verdad, estamos súper contentos, está yendo muy bien, de verdad Sí, 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 Dios mío, de contento me duermo Podéis encontrar el link aquí abajo, en la descripción No aquí en el suelo Bueno, 50 cosas sobre nosotros, 25 sobre cada uno Hemos tardado 5 años en hacerlo, es la primera vez que lo hacemos Llevamos 5 años preparando este vídeo Sí, sí Me emociono Esto va a ser un partido de ping-pong de Animation Pim-pam, pim-pam, pim-pam ¡Empieza tú, va! Me llamo Uri Valverde Vulvarde viene de que un día, creándome una cuenta en Steam Me puse mi nombre, Valverde Y como Valve, la desarrolladora, estaba contenida en mi nombre Valverde, me lo censuraron Como protesta, busqué un nombre asqueroso Que se parecía al mío, Vulvarde Mi nombre es Albert Bleda Bleda en catalán significa acelga He tenido una infancia muy dura Casi la palmo cuando tenía 15 años Empezamos ya por ceder Me llamo Dal, casi la palmo Me clavé un cristal en la pierna y casi me rajo Casi me rajo la arteria y me muero Tengo 28 años Yo esta no la he puesto Porque no tienes 28 años Ah, vale, es verdad Me flipa Monty Python desde siempre, desde pequeño Soy vegetariano, no como carne ni pescado, claro Es lo que tiene que ser vegetariano Y bichos ¿Tu polla es un bicho? Sí Yo le llamo el bicho La bicha Tío, un vegetariano no puede comer carne ni pescado Pero ¿se puede chupar? Si está viva, sí Tienes que chupar una vaca Nunca jamás me he esforzado Ni en la escuela, ni en la universidad Nunca me he esforzado Siempre he hecho las cosas el día anterior Y nunca jamás he estudiado bien De las declaraciones Nunca me he esforzado Mi comida preferida son los huevos fritos Si le pones patatas fritas ya me ganas Obsesión con los huevos fritos, básicamente Sencillo, simple, muy bien Odio la canela Me da arcadas oler canela He jugado durante 13 años de forma oficial a baloncesto En equipos de baloncesto Y mi mayor proeza fue meter 20 puntos en un cuarto Metimos 22 puntos todo el equipo Yo metí 20 puntos Perdimos el partido y la eliminatoria Pero bueno, muy bien Venía de 0 puntos y en el último cuarto metí 20 Me estoy imaginando que metiste a 20 niñas en un cuarto, tío Metí a 20 en un cuarto y luego ya Tío, pero nada más spoiler que eso lo tenía en la siguiente Me he leído todos los libros que ha escrito J.R.R. Tolkien varias veces cada uno Cuidado Empecé a tocar la guitarra española a los 14 años Pero en menos de 2-3 meses ya me pasé a la eléctrica Aprendí de forma autodidacta Ya no toco la guitarra Pero la guitarjero sí No me he visto ninguna puta peli de Star Wars nunca Y a mucha honra Empecé a escuchar heavy metal por puro postureo Mi madre me compró una camiseta de Master of Puppets de Metallica Por la Rambla de Barcelona Llevaba una camiseta de Metallica y ya me creía que era el más geriata de todos Pero gracias a eso me inicié al metal Muy bien Claro que está bien, mi madre, tío Puta ama He vivido casi dos años en París La ciudad del amor Perdílo en francés Javier que boom Nací con una peca justo aquí Y era una peca muy grande Y tenía muchísimo complejo Hasta que no me la quité No se me quitó la obsesión de que odiaba mi puta cara por culpa de esa peca Le pillé una manía de la hostia Ahora tengo una cicatriz Y de hecho no me sale pelo aquí Y es por eso El chaval de la peca me llamaban Hijos de puta, tío A Celga y el chaval de la peca Si es que joder Así uno no puede crecer tranquilo, tío Solo me he visto 150 animes Solo, eh No más, eh Cuando era pequeño Me daba auténtico pánico la muerte Y me costó muchísimo aceptar que íbamos a morir todos ¡VAMOS A MORIR TODOS! Pero sobre todo que iba a morir yo Y me daba mucho miedo a las pelis de terror Y me iba a dormir a la habitación de mi madre Teniendo 13-14 años En la época de las pajas, tío Ahora me flipan las películas de terror Y veo un montón de cosas de terror Soy hipocondríaco Y gilipollas Y gilipollas Es lo mismo Tuve un perro que se llamaba Vox Lo que pasa es que era con B De boxer Era un boxer Imagínate ahora pasear a tu perro y llamarle Vox Con una corredita de paña Cuando termino un Spokon Busco algún sitio donde practicar el deporte Que salía en ese Spokon A que tendrías que haber apuntado es al de boxeo Para que te partiesen la cara Después de ver Hashimeno Hipo Lo busqué, eh Mis padres me compraron la Playstation 1 En unas navidades cuando era muy pequeño Con el juego del Tarzán Y recuerdo llorar tanto ese día de felicidad Que ya, bueno, me daba igual todo Allí empezó tu obsesión por los monos Aún conservo mi primera amiga Y la conocí cuando yo tenía un año ¿Estás hablando de tu polla? Sí No, 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 una persona De verdad Mi primer beso fue en una excursión Estando en un cine Y fue a la de tres Una, dos y tres ¿Con quién era? Con el profe ¿Te imaginas? Al despacho del director Si no quieres una nota en la agenda Ya sabes lo que hay que hacer Lo hubiese hecho encantador He llevado el pelo hasta el culo Cuando tenías, ¿no? Hombre, me queda un poco Se podía limpiar el culo perfectamente con el pelo Pero... Perfectamente Tengo dos gatos El gato se llama Mr. Pickles Y la gata se llama Max Power Tiene nombre de Homer Simpson De secador Y de secador He cantado en un grupo de metal Entre muchas comillas Haciendo guturales y todo, eh Hace más de tres años Que mi pareja es Poclux Aunque todas las noches Salgo de mi cuarto Y me follo por el culo a pulvarde Necesito pañales He practicado esgrima e hípica Soy un buen señor Soy un gentiloma Tío, es que esgrima e hípica Es o niños pijos O niños ricos Y ni una cosa ni la otra O niños frikis de mierda Que se creen que pueden luchar Como el señor de los anillos Vale, también También, también Servidor Me inicié al anime por primera vez En 2014 Cuando fui al primer salón Del manga de Barcelona Con este señor O sea, que solo hace seis años Que veo anime como tal Más vale tarde que nunca Más vale nunca que tarde Pero mira, aquí estoy 17 Me han clavado unas tijeras en la cabeza Aquí La imagen de yo sangrando Por la cabeza Porque me habían clavado unas tijeras aquí Ha sucedido En medio de la clase El primer concierto al que asistí Fue teniendo 16 años Y fue a ver Metallica Empecé por todo lo alto 18 No puedo dormir Si hay un mosquito en el cuarto Tengo que matarlo Hasta que no lo he matado No se duerme Dios mío Mi sangre Mi sangre No Mi mayor manía Desde hace muchos años Es cagar Con el secador Encendido Me encanta O sea, lo necesito Es una necesidad En vez de tenerle miedo A los monstruos A los fantasmas Al hombre del saco Me da igual Tenía miedo a Eta Tenía miedo a Eta Y que mi padre Se matara en un accidente de coche Hostia, que cosas más reales A lo que tienes que tener miedo de verdad Por las mañanas Cago dos veces Cago una vez Salgo Y a la media hora Vuelvo Y tengo una segunda cagada He mirado a los ojos De Stephen Hawking Y le he hablado Cuidado, eh Esto es muy fuerte Esto no lo sabía ¿Y por qué le hablas? Porque estás grabando un vídeo con él Ah, ¿y qué te has respondido? Pues nada ¿Qué me va a responder? Me han atracado con spray pimienta y navaja Por la calle de noche Spray pimienta sin venir a cuento Al suelo Hostias Luego los pilló Porque la policía secreta estaba en la misma calle Hubo juicio Lo gané O sea, una locura Pero me echaron un spray pimienta en la puta cara Lo he probado No se lo deseo a nadie, eh Ni a Adolf Hitler le deseo eso Me suelen gustar comidas Que a la gente le parecen asquerosas Doy fe al 3000% Por ejemplo el natto Que son alubias japonesas de soja fermentadas Vale, esta es la más personal En 2016 perdí a uno de mis mejores amigos Perdí a mi abuelo Y perdí a mi gata en el mismo año Y ese año fue un antes y un después en mi vida Y en mi forma de ver la vida Básicamente porque fue un shock Y es así Y nada más Y lo he hecho mucho de menos y le quiero mucho Y de ahí engancho a la siguiente Que es el motivo de este tatuaje Que este tatuaje me lo hice por mi amigo Que bueno, es un corazón Y estos números Era el tatuaje que él tenía aquí Tenía estos números tatuados aquí Y entonces pues bueno Que el corazón, ¿no? Que sigue vivo aquí, conmigo Lo llevo aquí para siempre Hablo catalán, castellano, inglés, francés E intento hablar japonés Y este es el lenguaje de sonidos Bueno, ¿y el lenguaje de signos? Odio Y recalco, odio el 3D en los animes F por Vistars F por Vistars F por Dorje Doro F por todo el 3D asqueroso de Attack on Titan Y me faltan dedos en la polla Lo siento mucho, de verdad Es una cosa que no puedo No puedo, no puedo No, no puedo No pasa nada No está hecho el asno para la boca de la miel Viví durante 4 meses en Alemania Por una beca que me dieron No sé hablar alemán Pero tengo el A1 Aunque creo que sé contar Creo que padezco ecolalia Soy hipocondríaco Ecolalia significa oír un ruido Y estar mucho rato repitiéndolo O repitiéndolo en la cabeza El pito de los camiones Que hacen marcha atrás Pim, pim Creo que está relacionado con autismo Soy hipocondríaco No es coña De verdad, de verdad Tengo unos sueños muy chungos Puedo controlar muchas veces los sueños Me acuerdo muchísimas veces de los sueños Parezco de parálisis de sueño muchas veces He llegado a estar atrapado en mis sueños Intentando despertarme y no poder He llegado a gritar Porque he notado como me tocaban los pies Un monstruo de verdad Me afectan tanto los sueños Y me despierto tan gritando y tan a muerte Que creo que algún día me va a explotar el corazón Creo que voy a morir así Si esto sigue así Cuando sea mayor No lo va a aguantar mi cuerpo Ya lo he dicho, ¿eh? Queda dicho aquí Predijo el futuro Y la última y la más personal de todas Duermo en pelotas Aunque haga frío En pelota picada Si me meto en la cama con pijama Me despierto en pelotas ¿Sabéis cuándo he dicho que todas las noches Me iba a follarmelo por el culo? Pues por eso duerme en pelota picada Porque cuando se pone los cazucillos Los bajo y le va a pensar la pezo por el culo Y la mía última es que estoy operado de cimosis Bleda judío Circuncidado Circuncidado Mi polla está circuncinada Chau Chau